¿Qué pasa con el cambio de administración? Y con directores de instituciones educativas modificamos el formato de entrega del apoyo. Anteriormente se les entregaba un apoyo de un paquete escolar, un paquete de uniforme, ya sea camisa y pantalón o suéter o chaleco a los estudiantes de educación básica de escuelas públicas. Y bueno, se modifica. Ahora vamos a entregar un vale o unos vales equivalentes a 250 pesos que podrán ser canjeados en los centros comerciales que tienen la especialidad en este giro. Que son cuatro negocios los que se encuentran afiliados aquí, se encuentran en Ciudad Guzmán y que se afiliaron con nosotros al programa. Y esos vales los van a poder canjear de manera muy sencilla. Tendrá que ir el padre o la madre al establecimiento con el niño o únicamente los padres. Escogen lo que más sea necesario para sus estudiantes o para sus hijos. Pueden comprar suéter, chaleco o pueden comprar camisa o pueden comprar pantalón, pueden comprar uniforme deportivo. Lo que sea más necesario en ese momento para el alumno. Y pues simplemente con los vales van a ser equivalentes a dinero. Y después los establecimientos pues ya los canjearán en el ayuntamiento por su pago. Pero es un sistema más fácil y de mayor acceso a mejores calidades, a lo que más necesite el niño. Y pues bueno, eso creemos que puede abonar un poco más a ayudar a la economía familiar. ¿Cada vale entonces valdrá 250 pesos? Sí, se les van a entregar 5 vales de 50 pesos, equivalentes a 250 pesos. Esto con la finalidad de que si acuden a algún negocio donde encuentran una prenda que sí les sirve, solamente utilicen un cierto número de vales. Y si tienen que ir a otro negocio afiliado a comprar otra prenda, puedan hacer como la compra mixta. Bueno, como ya lo sabes, el programa antes era fijo, se entregaba una prenda nada más o dos. Y el proveedor pues se elegía mediante una licitación y era un solo proveedor para todos los uniformes de la ciudad. Entonces sí mermó a los negocios que venían realizando esta actividad. Ahora los cuatro negocios que tienen su giro principal de uniformes escolares van a participar y pues tendrán toda la posibilidad de recibir ingresos y de activar sus negocios y de tener actividad económica. A partir del día 18 de enero aproximadamente vamos a estar entregando ya en las escuelas a través de los directores, nos van a apoyar. Esta vez se va a entregar únicamente a primeros grados y a alumnos de nuevo ingreso de las escuelas públicas que contempla la segunda etapa 2021. Estamos hablando de este programa, son alrededor de cerca de 7 mil alumnos beneficiados. Ya en los próximos meses haremos la entrega del programa 2022 que serán alrededor de 20 mil alumnos.